Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley, todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso, y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, fue al templo y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él. Simeón, después de bendecirlos, dijo a María la Madre, Este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. Palabra del Señor Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, seguimos caminando dentro de lo que llamamos la octava de la Navidad. Cuál sería la característica de la octava y es una manera que tenemos en la Iglesia de prolongar la alegría y de profundizar el misterio que estamos celebrando. Nos hemos venido preparando para la Navidad con todo un recorrido que se llama el Adviento. Así que no tiene sentido que toda esa preparación y llegar a la Navidad y luego, bueno, ya pasó la Navidad. No, esto es como el que se está preparando, por ejemplo, para una boda o para una gran fiesta. La persona que se prepara lo que quiere es, bueno, después disfrutar ese momento y compartir con los amigos. Si la preparación fue larga, la celebración tiene que tener como una correspondencia con esa preparación. Ese es el sentido de eso, es de lo que se trata con la octava de la Navidad. Y en estos días de la octava, que van del 25 de diciembre al 1 de enero, en estos pocos días, nosotros cuando vamos escuchando la Palabra de Dios nos damos cuenta que hay tanto, pero tanto, pero tanto para aprender que necesitamos como un maestro muy especial, ese maestro que nos acompaña durante estos días es el Evangelista Juan, especialmente a través de su primera carta. Yo les doy un consejo, si queremos alguna lectura que nos ayude a profundizar en el misterio del amor de Cristo, que se ha hecho Dios con nosotros, bueno, la primera carta de San Juan es la que nos puede servir para eso. Porque es como una hermosísima meditación sobre la encarnación del Señor, sobre la verdad de que Dios ha asumido nuestra carne, que Él de verdad se ha hecho uno de nosotros, que se ha hecho hombre y en Él hemos contemplado su gloria, como dice hermosamente el capítulo primero del Evangelio de Juan. Bueno, y esta primera carta es la que venimos proclamando estos días como primera lectura. Hoy nos dice un pasaje del capítulo segundo y nos dice ahí de una manera muy clara, miren, el que dice que conoce a Cristo, ese debe vivir como Cristo, tiene que amar como Cristo. Dice que las cosas no pueden quedarse en fórmulas de pensamiento, o en palabras, o en buenas intenciones, sino que tiene que verse en la realidad de los hechos. Y la manera de enseñarnos esto es a través de una de esas tantas palabras que usa Juan, tan especiales. En esta ocasión la palabra es luz. Pero hay un matiz muy interesante. Se habla de la luz, pero esa luz no es un puro conocimiento. Es que en el tiempo en que fue escrita esta carta, ya había algunos grupos que querían transformar el mensaje cristiano simplemente en una serie de ideas, como podríamos decir, como si fuera una filosofía. Querían como cambiar el cristianismo en un conocimiento secreto, yo diría casi esotérico, que se va transmitiendo de los maestros a los discípulos y que finalmente sirve para abrir las claves de la existencia humana. También hoy, también hoy sigue siendo atrayente esa especie de sabiduría, eso que se llama la agnosis, ese buscar lo secreto, ese buscar las claves de la vida. Eso sigue siendo atrayente para mucha gente de hoy. Pero fíjense que la primera carta de Juan nos pone como en guardia frente a esa manera de pensar. Y aquí está la gran enseñanza de hoy. Porque sucede que el conocimiento, sucede que la luz que Cristo ha mostrado es ante todo la luz de su propio comportamiento. Es su manera de vivir, es su manera de amar, es su manera de servir. Son sus costumbres limpias, son sus virtudes excelsas, son las obras de piedad y de compasión, es la coherencia de su conducta. Todo eso es lo que realmente merece el nombre de luz, según la enseñanza de Juan. Y por eso el evangelista nos plantea que nosotros también vivamos en la luz. Es decir, que nosotros también mostremos, ante todo, con nuestras obras, con nuestra vida, no con el pensamiento, sino con la vida, quién es el que ha llegado a nuestra existencia. Que nosotros mostremos, que nosotros seamos transparencia de ese Dios. No porque tengamos mucho lenguaje refinado, sino porque tenemos obras, tenemos vidas que manifiestan, obras que muestran quién es el que vive en nosotros. A mí me parece que esto es algo hermosísimo, pero es algo profundísimo, de lo cual creo que estamos a años luz de lograrlo. Y esto la Iglesia nos lo presenta entonces en esta octava de Navidad, para que nosotros, fíjense, al contemplar nosotros el misterio que celebramos, tengamos presente que así como Cristo se ha hecho presente en esta tierra y ha hecho brillar la luz de Dios, así también nosotros estamos llamados a hacer brillar esa luz. En otro lugar de esta primera carta hermosísima de Juan, se nos dice así como es Él, así somos nosotros. Y hay muchas otras frases parecidas, así como Él nos amó, también nosotros debemos amar a los hermanos. Entonces el sentido es que Cristo es la luz y que esta luz tiene que seguir brillando, pero a través de nosotros. Por eso es esa insistencia en la carta de Juan, esa insistencia que Él tiene sobre lo que es la vida. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estoy viviendo yo mi vida? El que dice que lo conoce, entonces que viva como Él vivió. Esa es la lógica, la lógica sencillísima, pero al mismo tiempo irrefutable de la enseñanza de Juan. Esa lógica que me dice que por el misterio de la encarnación, Él se hizo como yo para que yo aprenda a vivir como Él. Ese es el mensaje. Y eso es ser luz, eso es iluminar. Por algo Cristo nos dice, ustedes son la luz del mundo. ¿Cuántas veces escuchamos esa expresión? La carta de Juan como que la explica. El secreto entonces nos lo revela esta primera carta. Con todas esas palabras que la podemos sintetizar en eso que decía, de que Él se hizo uno de nosotros, para que nosotros podamos aprender a vivir como Él. Cristo se encarnó, su carne es real, y entró en nuestra historia para que nuestra historia hable de Él. Si lo logramos, vamos a cumplir nuestros más grandes anhelos en la vida. Y eso mismo fue lo que le pasó al anciano Simeón, que nos cuenta hoy el Evangelio. Simeón, cuando ya pudo recibir a Jesús, cuando él pudo abrazar a Dios, que imagen tan bonita es esa, ¿verdad? La del Evangelio. Cuando pudo abrazar a Dios y tomarlo en sus brazos, dijo, ahora Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo descansar en paz. No solamente que muera en paz, sino que viva en paz. Simeón encontró en Cristo, que es la luz de las naciones, encontró su verdadero descanso, encontró que en Él hallaban satisfacción sus más profundos anhelos. Bueno, hermanos, que el Señor entonces nos permita, como a Simeón, que cuando estemos frente a un pesebre, podamos con nuestra oración abrazar a ese niño. El niño, abrazar a ese niño. Y en ese misterio, ese niño nos va a decir, sé como yo, sígueme, ilumina con la luz que recibes, porque de esa manera, tú también podrás ser Navidad para otros, podrás ser presencia de Dios, bendita y amable presencia de Dios para todos tus hermanos. Que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!